¡Cuba Información! ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá! ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá! ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá! Sin duda hay muchos motivos en estos momentos para mirar hacia América Latina y hacia sus procesos revolucionarios y seguro que hoy los embajadores nos lo vuelven a demostrar. Porque además necesitamos seguir contagiándonos de esa esperanza que nos llega desde América Latina. Y en el momento que estamos viviendo aquí en el Estado español, donde estamos empujando para derrumbar y para derrotar a este régimen que nos oprime, en un momento como este en el que hablamos de proceso constituyente, del proceso que debemos emprender aquí y que ponga las necesidades del pueblo en primer lugar, en estos momentos no podemos evitar pensar, en América Latina y de alguna manera también tomar ejemplo de esos procesos constituyentes que se han dado allí. Pero a mí la verdad es que me gustaría hoy abordar otra cuestión sobre la que creo que es importante reflexionar y sobre la que América Latina y el Caribe, la verdad es que nos están dando también una enorme lección. Y es sobre esos procesos de integración continental basados en la cooperación y en la solidaridad. Porque en estos momentos en Europa lo que tenemos es esta Unión Europea, una Unión Europea en la que solo las édites económicas han salido beneficiadas, una Unión Europea del capital, una Unión Europea de los mercados, una Unión Europea con instituciones absolutamente antidemocráticas que imponen políticas al dictado de la banca, unas políticas que se están viendo traducidas en paro, en pobreza, en precariedad para todos los pueblos de Europa. Frente a eso tenemos, como digo, los procesos de integración en América Latina y en el Caribe. Y la verdad es que la realidad se impone, ¿no? Y si miramos las cifras de los últimos años, nos damos cuenta como en los 20 últimos años en Latinoamérica se ha reducido la pobreza en 20 puntos en los últimos 20 años. En cambio, si miramos hacia Europa, la pobreza no hace más que aumentar. En estos momentos, el número de personas en riesgo de exclusión social en la Unión Europea de los 28 asciende a 124 millones de personas. Estamos hablando de que, por ejemplo, en Alemania hay 16 millones de personas en riesgo de exclusión social. En Francia, 11 millones. En Italia, 18 millones. En España, 13 millones. Esta es la realidad que estamos viviendo en estos momentos en Europa. Mientras al otro lado del Atlántico la brecha de la desigualdad se va cerrando, evidentemente, aunque da camino por recorrer, pero se va cerrando esa brecha de la desigualdad, aquí en Europa vamos en sentido contrario y cada vez tenemos más desigualdades. De hecho, en Europa o en España, por ejemplo, el número de millonarios entre 2007 y 2012 se ha doblado. Es decir, cada vez hay más millonarios en Europa y cada vez hay más gente viviendo en la pobreza en Europa. En cambio, como digo, en América Latina esas desigualdades cada vez van por el camino de ir cerrando esa brecha. Es más, mientras en América Latina se está trabajando para que cada vez la ciudadanía tenga más derechos laborales, más derechos sociales, aquí, en Europa, cada vez tenemos más recortes en sanidad, en educación, cada vez más privatizaciones. Es decir, aquí vamos hacia atrás, como los cangresos, con un claro retroceso de nuestros derechos laborales y de nuestros derechos sociales. Es por poner un ejemplo de cuán diferentes son las cosas. Mientras aquí estamos o están nuestros gobiernos echando al profesorado interino a la calle, en Ecuador están reclamando profesores para que puedan ir allí a dar clases. Es decir, mientras aquí tenemos una Unión Europea que lo que hace es desangrar al pueblo, lo que hace es una Unión Europea que fue construida para defender los intereses de las grandes empresas, porque realmente el objetivo de la Unión Europea nunca fue el bienestar social ni el reparto de las riquezas, sino que desde el principio la construcción de la Unión Europea fue para que se pudieran mantener los privilegios de unos pocos. En cambio, en América Latina nos encontramos con Mercosur, Petrocaribe, Unasur, que son modelos de integración que van en el sentido contrario al de la Unión Europea. Y a mí me gustaría destacar concretamente dos, el ALBA y la CELAC. El ALBA, que ya conocéis todas, evidentemente, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, basada en la justicia, en la solidaridad, en la equidad, en la cooperación, basada en la voluntad de avanzar, del respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos y poniendo énfasis en el desarrollo humano y social, además en el político y en el económico. Es decir, es justo lo contrario de cómo se construye la Unión Europea, justos los principios contrarios de los que aquí se construye la Unión Europea. El ALBA se contrapone al ALCA. El ALCA suponía la dependencia, la subordinación, la profundización en el neoliberalismo, el aumento de la pobreza, la miseria, la desesperación. Eso era el ALCA. Y frente al ALCA tenemos el ALBA. Por tanto, frente al modelo capitalista, centrado en la explotación de las personas y de los recursos naturales, que es el que tenemos aquí en Europa, se formula el ALBA, que fue formulada por el presidente Chávez, que Chávez ya no es solo de los venezolanos y venezolanas, Chávez ya es de todos y de todas. El ALBA fue promovida por Venezuela. Por tanto, yo creo que es un ejemplo también al que nosotras debemos mirar cuando hablamos de modelos de integración en Europa. Pero ellos han querido ir mucho más allá y por eso tenemos la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se constituyó en Caracas en diciembre de 2011, donde, si no me equivoco, están, y si me equivoco, los embajadores seguro que me corrigen, en la CELAC están todos los estados de América, excepto Estados Unidos y Canadá. Y la CELAC se construye con la esperanza de que pueda suponer la liberación de los países latinoamericanos de esa tutela que siempre han tenido por parte de Estados Unidos y de Europa. Raúl Castro, yo creo que define muy bien la CELAC cuando dice que es una visión común de la patria grande latinoamericana y caribeña que solo se debe a sus pueblos. La CELAC, además, se construye entendiendo que América es un continente rico en recursos naturales y que, por tanto, la riqueza debe convertirse en motor para la eliminación de las desigualdades, es decir, poner los recursos que tienen en América al servicio de sus pueblos y esos recursos trabajando para mejorar las condiciones de vida de los pueblos de América Latina. Hugo Chávez, yo creo que fue muy claro en el discurso de constitución de la CELAC en Caracas cuando dijo que en Centroamérica no hay ni petróleo ni gas, pero está aquí y es para todos. Es un petróleo de la CELAC. Yo creo que esa es una buena manera de explicar qué es la CELAC. Es compartir los recursos naturales que tiene cada país y los recursos humanos para ponerlos al servicio del resto de países de América Latina. Y es el mismo principio de solidaridad internacional que practica Cuba cuando envía médicos a otras zonas de América Latina y más allá. Yo creo que hoy es un buen momento también para felicitar a Cuba por ese anuncio que hizo de enviar personal médico para luchar contra el ébola en estos momentos en África. El envío de personal más masivo. Creo que estas cosas definen muy bien qué es la solidaridad internacional para países como Cuba, como Venezuela, como Ecuador, países que están llevando a cabo esos procesos revolucionarios. Por tanto, yo creo que son muy buenos ejemplos el ALBA, la CELAC, ejemplos de integración continental y, por tanto, yo creo que debemos mirar hacia allí. Porque es cierto que en estos momentos, con todos los problemas, con el drama social que estamos viviendo en el Estado español, con los millones de personas que tenemos en paro, con los millones de familias que tenemos viviendo en la pobreza, podríamos llegar a pensar que debemos replegarnos en nuestra frontera, que debemos optar por una salida exclusivamente nacional o estatal, porque podemos llegar a pensar que nuestros enemigos son los alemanes, o son los franceses, o son otros pueblos de Europa. Pero yo creo que mirar hacia el ALBA y mirar hacia la CELAC nos hacen ver que en realidad no es así, que nuestros enemigos no son los pueblos de Europa, que nuestros enemigos son las élites económicas, la banca, tanto del Estado español como de Alemania, como de Francia, como de toda Europa, pero que para avanzar necesitamos ir de la mano de los pueblos de Europa para poder llevar a cabo, como digo, esos procesos de integración. Yo creo que tenemos que tener claro que si ellos, si el gran capital está organizado y está organizado en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Central Europeo, en la Unión Europea, en definitiva, también, si ellos están organizados, ahora nos toca a nosotras, a los trabajadores y trabajadoras de Europa, también organizarnos, también construir nuestra ALBA, construir nuestra CELAC. Tenemos que tener claro que no hay salida si nos encerramos en nuestras fronteras, por tanto, necesitamos también esa unidad de los pueblos para derrotar al capitalismo. De la misma manera que lo han estado haciendo en América Latina y en el Caribe, también necesitamos aquí un proceso de integración europea que sea, que esté puesto al servicio de los pueblos y al servicio de nuestros derechos sociales y laborales. Yo creo que en América Latina ya han empezado, en Cuba nos llevan años de ventaja, y ahora, evidentemente, nos toca a nosotras recorrer ese camino, ese camino que, evidentemente, no puede ser el mismo camino, pero que yo no tengo ninguna duda en que podemos hacer también de la mano de los pueblos de América Latina y de los pueblos del Caribe. Muchas gracias. Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina